Craig Pocket Hole Jig K4 facilita y agiliza el ensamblaje para conseguir uniones fuertes y proyectos que resistan el paso del tiempo. Las uniones de Pocket Hole con el K4 son la forma más rápida y robusta de construir y reparar en casi cualquier aplicación, desde sillas y mesas hasta armarios, muebles empotrados y mucho más. La guía de broca de precisión crea un agujero perfecto que puede utilizarse en una gran variedad de juntas, bordillos, delantales, ingletes y mucho más. Ajusta la guía de broca para que coincida con el grosor de tu pieza, utilizando el tornillo de pulgar y las marcas de grosor del lateral de jig. Coloca el collarín de tope de la broca en función del grosor del material, utilizando el calibre de ajuste integrado. Conecta el adaptador de recogida de polvo incluido a cualquier manguera de aspiración. El K4 puede trabajar con materiales de 12 a 38 milímetros de grosor. Ajusta la almohadilla de la pinza para conseguir una sujeción segura. Sujeta la pieza y taladra los agujeros. Coloca los tornillos Pocket Hole y listo. Con Pocket Hole Jig K4. Eso es todo cuando quieras crear uniones sólidas en tu próximo proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!